Esta mañana, como si de profesionales se trataran, los juveniles de la orientación marítima se ejercitaban en el césped de la ciudad deportiva de cara a una cita histórica para el club. Tras clasificarse por primera vez en su historia, los de la destila viajarán al anexo de Gran Canaria este fin de semana para medirse al peor rival que les podía tocar, la Unión Deportiva de Las Palmas, pero sin embargo, la esperanza y la ilusión acompañarán a la expedición rojinegra. Una piedra de choque muy complicada, pero ya al solo estar aquí y haber llegado y haber hecho un hecho histórico, pues nos emociona. Es la primera vez en la historia que pasa, imagínate, estamos ahora viviendo un sueño inimaginable, viviendo una cosa que no van a poder vivir en mucho tiempo, o espero que sí. En esta ronda de Copa competirán todos los grandes de España como el Barcelona, Real Madrid, el Villarreal, Valencia, Atlético de Madrid y a todos ellos hay que sumarles un humilde equipo de barrio de Arrecife que ha trabajado duro para poder soñar a lo grande.